Y bueno parceros hoy veremos muertes pendejas en COD Mobile Me di cuenta de que venía una escuadra conmigo y lo más probable es que ellos también me hayan visto así que tenía que prepararme rápidamente para atacarlos o para esperar el ataque de ellos Todo inicia cuando tenemos contacto con el primer enemigo, en este caso decido no disparar porque necesito ubicar al resto de su escuadra y como tienen la ventaja numérica no es conveniente para mí revelar mi posición de esa manera Al ver que no pude derribar a ese jugador y al escuchar el aerotransportador supe de inmediato que no podía quedarme en ese lugar, cambié de posición para poder hacerle frente a los jugadores que venían en camino Ese fue un punto complicado de esta partida ya que al no tener placas tenía que ser más cuidadoso Yo estaba jugando de una forma meticulosa para tratar de no cometer errores y no darle la ventaja al enemigo Aquí en este punto veo a un jugador y no le disparo porque no quiero llamar su atención Necesito buscar el momento indicado para poder atacar y tener la ventaja Por eso al ver a este jugador tampoco decido disparar Van a curarlo Así que vamos a intentar tomar posición aquí Ahí está vale Cuento uno Muerto el otro O que todavía hay otro Alcanzaron a revivir al primero que eliminé En ese punto yo no me di cuenta de que pudo revivir a todos los miembros de su escuadra Y que ya venían en camino Simplemente creí que faltaba uno Ay Dios tengo que ir a buscar placas Antes de que llegue el compañero de ellos Ahí Ok alcanzó a reanimar a otros O a todos Ok me trajo placas No alcanzó a reanimar a otros Lo alcanzó a reanimar a todos Porque si ese venía por placas Y no ha muerto quiere decir que los otros También cayeron Cayeron A la bestia Pero el tiene ganas de venir por las placas Obviamente para no dejar morir a su compañero Tiene sinético hombre Y ya no tengo placas Nuevamente estaba en una situación complicada Porque los dos enemigos se estaban acercando Para atacar Y yo ya no tenía placas Para poder hacerles frente con confianza Así que En todo momento Traté de cuidarme la espalda Y esperar el momento indicado nuevamente Para poder atacar a uno de ellos Sin que el otro pudiera tomarme por sorpresa Bueno está aquí adentro Vamos Logro encontrarme algunas placas En la caja de este jugador Y puedo alistarme para enfrentar Al último miembro de esta escuadra Este jugador está utilizando la bomba de humo Así que no puedo acercarme mucho Porque le daría la ventaja a él Vamos esperemos Tiene escopeta para completar Como sabía que no podía acercarme Decido utilizar una granada de racimo Para hacer que el jugador pierda la cobertura Y tener chance de eliminarlo Vale Murió Pero viene más gente Aunque logré eliminar definitivamente A la primera escuadra que me había encontrado Empezaron a llegar más jugadores Como no sabía cuántos enemigos eran Tuve que retroceder Para obtener un poco más de información Y luego poder atacar Pero en este punto sucede la tragedia ¿Dónde estás? Ay Dios No, ya estaba detrás Ya estaba detrás de la pared Hombre La verdad Si estaba siendo muy precavido Pero este jugador llegó muy rápido en el vehículo Y no pude reaccionar a tiempo Son expertos Expertos Bob Les recuerdo Que estoy haciendo los directos Aquí en el canal principal Los martes, jueves, sábado y domingo Después de las 4 de la tarde Eso No se podía quedar así Inicie una nueva partida Y vean ustedes Lo que sucede a continuación Bueno, escuché que cayó alguien Dos jugadores Cayeron por ahí Vale Este jugador logra salvarse Gracias a esa estructura Y para mi mala suerte Las balas o no atravesaron O yo no apunté bien Uno de sus compañeros Ya estaba en la parte de abajo Así que si bajaba Iba a perder la posición El jugador de arriba Me podía atacar Y el jugador que estaba abajo Le iba a ayudar Así que Lo que se me ocurrió Fue esperar arriba A que cargara el ninja Para poder ir a rusiarle Al jugador que tengo herido Ya que ese jugador Probablemente No tenga placas Una vez derribado Ahora tenía que encontrar A su compañero El cual estaba En la parte de al frente Ok Me hubiera pegado Un escopetazo Y me hubiera matado Que rabia Que rabia Que rabia Listo Arribamos al otro No sabía si estaba abajo Si estaba arriba Pero De sorpresa Cayó ahí Justamente Donde supuse Que podía estar Ya solo faltaba Un miembro De este equipo Yo lo busqué un poco No lo encontré Así que decidí Lutear por ahí cerca Mientras El último Llegaba a buscar Las placas De sus compañeros No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar Va a suceder otra vez Va a suceder otra vez Padre nuestro Que estás en el cielo What? Ay no No de verdad No de verdad Cómo me va a pasar eso Cómo me va a pasar eso La vida es cruel Porque no habría de serlo La muerte también No me la creo No me la creo No me la creo No me la creo O sea Cómo es posible De verdad Que pase una cosa de esas Después de eso Dije Bueno Si no pude solo Entonces Vamos en equipo Y vean Lo que pasó Vamos a ver Supongo que ya Lo elimino Muerto Ay no 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 me la creo Entonces Que fue lo que mató Mi compañero Puras copias Puras copias Y salió corriendo Para terminar Les dejo Este otro video Recomendado Espero que también Les guste Y si les interesa Ver el primer video Que hice Sobre este tema De muertes pendejas Se los estaré dejando En el comentario fijado Sin nada más que agregar Mil gracias Por todo el apoyo Y nos vemos En un próximo video ¡Nos vemos en el próximo video!